¿Sabías que las mujeres representan la mayoría de la población trabajadora del RANIEC y que tienen entre 35 y 49 años? Esta y mayor información se encuentra en el documento Las mujeres en el RANIEC 2022, Visibilidad y Caracterización. Saber de ello es importante porque conocernos es potenciar nuestra mejora. Para presentar el documento, la especialista María Pía Molero Mesías responderá a la pregunta ¿Cuál es la importancia de visibilizar y caracterizar a las mujeres en una institución como el RANIEC? RANIEC tiene a nivel nacional 3561 trabajadores y trabajadoras, de las cuales 1882 son mujeres, es decir, más del 50% de la población de trabajadores y trabajadoras de su institución son mujeres. Factor primordial para poder determinar, conocer, identificar cuál es la realidad concreta por la que atraviesan estas mujeres dentro de su institución. Y frente a ello, poder tomar decisiones y realizar acciones que cambien y mejoren esta realidad, como por ejemplo, identificar si existen igualdad o paridad al momento de seleccionar a hombres y mujeres para los cargos de toma de decisión. Si las franjas salariales son igualitarias tanto para hombres y mujeres que acceden al mismo puesto y que realizan las mismas funciones y tienen las mismas competencias. Número 3. Conocer si las mujeres, ya sean solteras, casadas o en distinta situación civil, puedan tener, al igual que los varones, la opción de conciliar sus jornadas laborales, es decir, conciliación entre la jornada laboral y la jornada familiar o personal.